Soy Jean-Luc Tully, trabajé 30 años como director administrativo de Veolia, la empresa número uno en el mundo del servicio de aguas. Yo era el responsable de la celebración de contratos entre Veolia y el sur de París, lo que me llevó a ver cómo un grupo en expansión convertía a los usuarios de agua en la gallina de los huevos de oro. Y esto me llevó a escribir este libro. Veolia me ofreció un millón de euros para evitar este proceso que hubiera dado publicidad a mi libro. Cuando lo rechacé, fui despedido, me echaron, me acosaron con demandas por difamación, aunque he ganado todas estas. Estamos en París, junto al Sena, el río que divide este en dos, y es justamente la gestión del agua de París la que ha estado dividida en dos. Durante 25 años, desde 1985 hasta el 2009, la orilla sur de París ha sido gestionada por la empresa Suez. En la zona norte de París estaba la empresa Veolia. Veolia y Suez son potencias del mercado mundial privado del agua y son también francesas. En Francia gestionan el 80% del suministro de agua. Estas empresas no quieren oír hablar de privatización. Prefieren llamarlo colaboración público-privada. Al contrario de una privatización convencional, este modelo establece que el municipio sea propietario de las instalaciones, pero que su explotación corra a cargo de las grandes empresas. Como la privatización convencional tiene menos seguidores, el modelo francés de colaboración público-privada está alcanzando un gran éxito en todo el mundo. Durante los años en que fui directivo en Veolia, yo mismo me di cuenta que las colaboraciones públicos-privadas son una estafa, cuya consecuencia contable y financiera era un importante aumento del precio del agua. En París, por ejemplo, durante la gestión de estas dos empresas, el precio del agua aumentó más del 103% en 10 años. Y gracias al dinero que estas empresas han conseguido, poco a poco se han diversificado, primero hacia sectores relacionados, es decir, que después del agua llegó el saneamiento, después los desechos, después el transporte y después la calefacción. Y además, a partir de finales de los años 80, han invertido en televisión, periódicos, música, restauración escolar, clínicas. Por eso, un usuario de una ciudad gestionada por Veolia o Suez, en un día pasa muchas veces por diferentes sectores de actividades de estas empresas. Región Isla de Francia. Los 144 municipios que rodean París se agrupan en el Sindicato de Aguas Isla de Francia. Durante más de 60 años, Veolia ha gestionado el agua de 5 millones de usuarios. Aquí el precio es aún más caro que en París. A finales del 2009, los representantes municipales se preguntaron si el agua debía quedar en manos de la empresa privada o si debía volver a la gestión pública. Casi la mitad de los ayuntamientos se pronunció a favor de la gestión pública, como Jean-Luc Tulli. Grenoble, una ciudad en los Alpes franceses. Es aquí donde la otra empresa mundial, Suez, ha mostrado cómo la competencia y la experiencia de una empresa privada se complementa con los intereses del alcalde. Durante 100 años, la gestión del agua ha sido una concesión pública que ha funcionado bien. En 1989, cuando fui elegido consejero municipal de la ciudad de Grenoble, la gestión del agua funcionaba bien. Los conductos, la canalización, los depósitos, el sistema de bombeo del agua estaban bien conservados e incluso actualizados. El alcalde de entonces, que había sido ministro de Medio Ambiente, decidió, en julio de 1989, conceder la gestión del agua a la empresa Suez. Fue entonces aquí, en el ayuntamiento, donde la Suez corrompió al alcalde y se tomó la decisión de privatizar el servicio del agua en Grenoble. Y aquí, se ha juzgado al alcalde corrupto. Corrupto por haber privatizado el agua en beneficios de Suez. A cambio, recibió 2 millones de euros en forma de viajes, cruceros, apartamentos e incluso la financiación para campañas electorales. Tres altos responsables de Suez fueron condenados por corrupción, pero responsable moral, la empresa Suez, nunca ha sido condenada por corrupción. El responsable presidente del Consejo de Administración era Jérôme Monod, que se convirtió más tarde en primer consejero del presidente de la República Francesa, Jacques Chirac. El alcalde Alain Carignan fue condenado a varios años de prisión. Este libro ha sido muy difícil de hacer porque él era ministro de Comunicación. Cuando empezamos a escribir, aún no estaba en prisión. Cuando lo terminamos, ya estaba en la cárcel. Y durante todo este tiempo, se ha mantenido muy cerca del señor Sarkozy. En una reciente campaña electoral, aún mostraba una foto suya con Sarkozy. Aunque fuera un montaje, juntos todo es posible, sigue siendo amigo cercano del personaje más importante del Estado francés. En Grenoble hemos tenido una buena experiencia, lo que llamamos la lección de Grenoble. Hemos pasado 10 años de gestión privada de las aguas y ahora llevamos 10 años de remunicipalización de la gestión. Por eso podemos comparar qué pasó desde la privatización en 1989. La empresa Suez acaparó toda la información, incluso recogió todos los documentos de las instalaciones, puso su celio y se apropió de todo el patrimonio, de todo el saber, de todos los conocimientos. No quedó nadie en el personal del servicio público que pudiera conocer, controlar o saber. Aumentó el precio del agua y disminuyó la calidad del mantenimiento. Y de la renovación de las instalaciones. Fue así como consiguió sacar más beneficio. Este es el precio del agua en el momento de la privatización. Aquí la gestión era pública. La privatización a Suez. La delegación a Suez. Sube el precio. Se retoma el control de la situación. Se vuelve a la gestión pública. Y es así como evoluciona el precio y nosotros hemos triplicado las obras de mantenimiento y de renovación de las instalaciones. Hemos calculado el precio del agua en unas 20 ciudades francesas. Hemos encontrado poblaciones donde consideramos que el precio es apropiado, sobre todo los de la gestión pública, como Chambery, Grenoble o Clermont-Ferran. Y luego hay poblaciones en las que el precio es demasiado elevado, hasta el doble de lo debido, como Ile-de-France, Marsella, Montpellier o Ramm, donde se estima que el precio podría bajar hasta un 30 a 40 por ciento. En Burdeos, el suministro de agua corre a cargo de Suez. ¿Por qué el precio aquí es tan elevado? Tras estudiar detenidamente esta cuestión, un auditor descubrió cosas sorprendentes. Hemos observado en nuestras facturas un aumento de más del 30 por ciento durante los tres primeros años, cuando se nos había indicado que sería solamente un 15 por ciento. Es el doble. Así que fuimos a documentarnos a un municipio de Burdeos y pasamos allí todo el día. Éramos dos para ver un montón de documentos y nos fuimos con 700 fotocopias. Después de seis meses de trabajo, conseguimos descifrar la factura. Por ejemplo, la empresa Suez nos indica que un contador para un hogar tiene una duración de 12 años de vida. Así que en los cálculos decían que habían cobrado lo correspondiente a 12 años de uso. Pero cuando se hizo el control técnico y económico, vimos que en realidad ese contador de 15 milímetros tiene una duración de aproximadamente 24 años. En realidad, cobraban el equivalente a dos contadores cuando solo costeaban uno. Otro ejemplo, la empresa Suez decía que la regulación europea se pondría en marcha en breve respecto a las conexiones que contienen plomo, que habían anticipado y habían aumentado el ritmo de renegación de las conexiones desde el año anterior de 300 a 6 mil por año. Esto es lo que declararon en julio de 1995. Hemos recogido todos los informes anuales desde 1995 hasta el 2006. Efectivamente no estamos en 6 mil, sino entre 1.000 a 1.500 por año. Hay muchos otros métodos como este que en conjunto suman centenares de millones de euros. Hay una cierta lógica, por así decirlo, que es válida en Burdeos, en París, en Grenoble, etc. La técnica financiera y económica utilizada es siempre la misma. En el 2005, el municipio de Burdeos confirmaba en su propia investigación lo que había descubierto el señor Lamott. Pero hacía falta una orden judicial para que Suez entregara los documentos necesarios para la investigación. Nada sorprendente, ya que la investigación había permitido demostrar que, de manera contraria a sus afirmaciones, el grupo obtenía una rentabilidad del 29% anual en Burdeos. En el 2006, la comunidad urbana obliga a Suez a una modificación del contrato. El grupo debe reembolsar al municipio 233 millones de euros que había facturado gracias a operaciones financieras abusivas. Considero que actualmente es necesario terminar el contrato y pasar a la gestión pública. Esa es la única solución. Otra maniobra financiera utilizada normalmente por las empresas de aguas francesas es lo que llaman cuota de admisión. Se paga una cantidad importante al municipio con el fin de asegurarse la concesión. Este dinero es considerado un regalo, como una compensación pagada a cambio de un contrato de larga duración. Pero, en realidad, no es más que un crédito que sale muy caro a los usuarios del agua, obligados a devolver el dinero más los intereses en su factura del agua, como, por ejemplo, en Tolosa. Cuando fuimos a la oficina de la administración delegada, tuvimos la suerte de encontrar, por casualidad, este documento que fotocopiamos sin que se diera cuenta y que recoge las tasas de pago de la cuota de admisión, de 437,5 millones de francos pagados por el concesionario en los plazos sucesivos y, además, tiene la tasa aplicada a los pagos de reintegro, que es del 10,44% para el primer pago y del 9,55% de tasa de amortización para el segundo pago. Era la prueba de que no se trataba de un regalo, sino de un préstamo disfrazado y el auditor jurídico de Tolosa nos da toda la razón. En el 2008, el Ayuntamiento de Tolosa exigió una auditoría y una comisión de investigación que se encargara de la comprobación de los informes económicos con Veolia. Para eso, contactaron al especialista señor de la MOT. Estamos hoy aquí en Tolosa para realizar la última parte de la auditoría. Una de las mayores dificultades en este contrato es que la ciudad se benefició de la llamada cuota de admisión por 437,5 millones de francos, que engorda la factura de los usuarios, quienes son los que devuelven este dinero a la empresa a través del precio del agua. Ahora bien, la auditoría demuestra que toda la retórica y todo el discurso del equipo municipal es una mentira, ya que la cuota de admisión se paga con el precio del agua, así que los ciudadanos la han pagado, no sé cuántas veces, entre 2,5 y 5 veces de más. De todas formas, para nosotros hay una cosa fundamental. El control del agua debe volver a la administración pública. Lo que denunciamos es la privatización del agua y lo que pedimos es lo mismo que pedimos a Veolia cuando se inició la auditoría, que la gestión del agua vuelva a ser pública. El exalcalde de Tolosa, Dominique Baudí, quien llevó las negociaciones de la privatización en 1989, utilizó la cuota de admisión para reducir los impuestos locales. En Montpellier se financió un palacio de congresos con ese dinero, en Lille un estadio, en otros lugares se saldaron las deudas del municipio. En todos los casos, este dinero ha permitido a los representantes municipales hacer méritos delante de los votantes, pero siguen siendo los usuarios del agua los que pagan la factura. Así es como Veolia y Suez han conseguido el favor de muchos alcaldes franceses. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa a las nuevas inversiones cuando se privatizan las aguas residuales. La señal indica que se trata de una estación de bombeo de alto rendimiento por 7,6 millones de euros. Veolia no ha pagado ni un solo céntimo. Es el ayuntamiento quien se dirigió al banco y dio como garantía nuestros impuestos, además de un crédito sobre las aguas residuales. Veolia está considerada como el inversor del proyecto, aunque no avale el crédito. Son los ciudadanos los que lo avalan. El proyecto se considera una inversión privada de Veolia que se la desgrava y así además ahorra en impuestos. Además, Veolia gana un 25% respecto de los costos planificados. Si lo sumamos todo, han cobrado un millón de euros adicionales, independientemente del contrato de prestación con el ayuntamiento. El sistema funciona mediante créditos de los cuales los usuarios del agua son los que lo avalan. París 2009. Después de 25 años de gestión privada del agua, el ayuntamiento de París se prepara para volver a tener el control del agua en esta ciudad. Vamos a retomar el control del servicio, poco a poco recuperar la responsabilidad del agua en París. Es decir, que la gestión está volviendo al ayuntamiento. Hemos decidido renegociar los contratos en 2003 y 2004 para poder recuperar las provisiones de inversión hechas por los distribuidores. Cuando lo supieron los dos directores de Veolia y Suez, no reaccionaron muy bien. Declararon que les parecía un gran error. El Nouvelle Observateur comentó El director de Veolia llamó al alcalde de París y le gritó que sin el contrato de París, Veolia no podía conseguir pedidos en el extranjero y le acusó de buscar deliberadamente la ruina de su empresa. Suez no ha estado indiferente ante la remunicipalización. El agua es un bien común, un patrimonio de la vida y por lo tanto debería estar gestionada por un organismo público. Con la creación de un solo gestor de agua público de París, se estiman unos ahorros mínimos de 30 millones de euros anuales. De estos 30 millones, una parte muy importante viene de la renta económica de los operadores. Así, la totalidad del beneficio generado refluirá al sistema de suministro de agua. No habrá flujo financiero fuera de esto. Es evidentemente un punto muy importante. Esta renta económica nos permitirá asegurar la estabilidad del precio del agua, además de mantener un alto nivel de inversión y de servicios. Por otra parte, con el cálculo de amortización de los bienes, se permitirá una gestión patrimonial de larga duración y por lo tanto tendremos un cálculo económico de las inversiones más adecuado al servicio, porque estará ajustado a la duración de los bienes y más interesante económicamente, porque no estamos obligados por un contrato de delegación de 5 a 20 años. Un artículo del jornal du Dimanche ha demostrado que se han producido importantes escapes de aguas en los sistemas y que estas fugas eran mucho más grandes en los sistemas gestionados por empresas privadas que en las administraciones públicas. En términos medios, Veolia gasta en Francia una tercera parte del presupuesto financiado por los usuarios del agua para el mantenimiento de las canalizaciones. Toda rotura en las canalizaciones se considera como una renovación y se factura nuevamente al usuario. Una empresa privada no tiene un interés especial en reparar las fugas, porque de todas formas esa agua está facturada, así que no necesita ahorrar agua. Voy a leer un extracto de un informe de la Cámara Nacional de Finanzas de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que controla las cuentas de una filial de Veolia. Esto es lo que encontraron. Una estancia de hotel en Montjean regalada a un ejecutivo de una agencia de agua con un costo de 4.140 francos, por una noche. Un aporte de 10.000 francos a una campaña electoral de las elecciones cantonales francesas de 1994. Viajes a Malta y Cerdeña pagados a un agente sin contrato por 170.000 francos. Una estancia en el Club Saint-James de París para un representante municipal de 5.120 francos. Honorarios pagados a un abogado de Alp-Maritime sin tener justificación por 270.000 francos. Dos facturas de una empresa auditora que actualmente es objeto de un procedimiento judicial por un total de 1.362.122 francos. Un viaje con estancia a Cardiff para cuatro personas, dos de las cuales eran ejecutivos de Varese 32.080 francos. Es un placer, ¿no? Leer que son los magistrados de la Cámara Regional de Finanzas quienes dicen esto. Esto es lo que pagamos con nuestras facturas. Se han hecho favores, pero también se han entregado importantes sumas de dinero a personas influyentes. En mi opinión, la gestión del agua en Montpellier es algo terrible. Te puedes encontrar desde corrupción hasta tráfico de influencias. En el año 89, el Consejo Municipal votó un arrendamiento con Veolia. En el 94, se puso en marcha una comisión investigadora y se condenó a Veolia por corrupción y tráfico de influencias. Es decir, que esta empresa giró a un estudio de proyectos cercano al Partido Comunista, la importante suma de 8 millones de francos. Esto animó a los representantes comunistas a votar a favor del contrato de arrendamiento. El que inició la corrupción fue condenado, pero los corruptos no. Cuando se corrompe, cuando en un sistema se da cualquier tipo de subvenciones, de créditos, de regalos, hay que tener contento a todo el mundo, incluidas las asociaciones medioambientales, incluso algunas a las que aprecio mucho. Se le financia gran parte de sus campañas, como por ejemplo, France Natua, por Veolia Propetet, o el caso también de Acción contra el Hambre, Cruz Roja y muchas más. También está Ayuda Católica en el tema del agua, que es representada por el exdirector de Recursos Humanos de Veolia. Hay una mezcla de papeles a todos los niveles. Y como los representantes no siempre salen elegidos porque la democracia tiene esas cosas, entonces son contratados por las empresas privadas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veolia y Suez vinieron a Estados Unidos declarando que la privatización es el modelo del futuro. Han llevado a cabo una política muy agresiva en las grandes ciudades. Despidieron la mitad del personal. De ahí viene la supuesta eficacia de la que tanto presumen. Además, los precios se han duplicado. La empresa Suez cobraba 700% más de tarifa que la empresa pública. Y la empresa privada no quería invertir en las zonas que no eran rentables. Entonces, todos los sectores políticos, la iglesia, la academia, el ejército, todos estaban de acuerdo que el agua era un derecho humano fundamental y que debía quedar en la Constitución. Se votó por el derecho humano al agua por 64.7% de la población uruguaya. Y en septiembre del 2006 se fue definitivamente Suez del país. También se fue de la Argentina, también se fue de Bolivia. Buenos Aires, Atlanta, Cochabamba, Johannesburg, Stockton, Felton, son solo los ejemplos más famosos de la lucha por la vuelta a la municipalización. La gestión pública del agua se está convirtiendo en una tendencia mundial. Por ejemplo, en Italia, donde un plebiscito nacional contra la privatización del agua impuesto por Berlusconi, tiene un gran éxito. La economía europea no impone ninguna privatización del agua. O en Alemania, en las comunidades donde se ha experimentado con privatizaciones, la tendencia es volver a la gestión pública. Por ejemplo, en Stuttgart, donde tras un plebiscito, una gran mayoría del consejo municipal decidió volver a la gestión pública del agua distribuida por EDF, un accionista de Veolia. En Berlín también se recurrió a un plebiscito. En la capital alemana, Veolia y RVE habían tomado el control mediante contratos secretos. Sin embargo, es en Francia, el país de origen de Veolia y de Suez, donde la ola de municipalización del agua ha tenido más éxito. Seis meses después, la gestión del agua vuelve a ser pública en París. Durante 25 años, teníamos delegaciones de servicio público confiadas a Veolia y a Suez. Hemos decidido poner en dominio público todo el servicio del agua en París. Esto fue una gran decisión bastante histórica. Dos terceras partes de los contratos entre empresas privadas como Veolia y Suez y las ciudades vencerán en los cuatro años siguientes. Así que hay un interés político muy importante, sobre todo en Burdeos, Tolosa, Montpellier, Brest, Montpellier, Marsella y, por último, en el caso de Lille. Estamos hartos de los precios que aumentan. Estamos hartos de la corrupción en conflictos de intereses que controlan los mercados públicos del agua. Estamos hartos de la falta de transparencia y creemos que realmente la solución pasa por la vuelta a la gestión pública del agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el siglo XX se consolidó mucho la idea de que esto era un derecho público, un derecho ciudadano. Pero en los años 80 y los 90 en particular se ha tratado de reemplazar esa visión. Se ha tratado de promover la idea de que los servicios deberían ser prestados por empresas privadas, que el acceso a estos servicios no es un derecho sino una mercancía. Desde ese enfoque privatizador se está transformando en un negocio y, por lo tanto, esos ciudadanos se están transformando en puros clientes y eso agrava la vulnerabilidad y la marginación de los más pobres. ¿Y por qué es un gran negocio? Porque es un monopolio y será el único monopolio que quede. Un monopolio sobre un mercado cautivo. Es decir, que todo el mundo tiene que consumir, porque si no consume, se muere. El modelo neoliberal y privatizador se predicaba sobre tres o cuatro principios. Uno es, hace falta que entren las empresas privadas a reemplazar a las públicas porque las empresas privadas van a tener la inversión privada que hace falta. El primer argumento que se plantea es, miren, el agua y los servicios urbanos de agua es un servicio que genera, que necesita, que es escaso, que el agua buena empieza a ser escasa, es valiosa. Luego, lo mejor es que esto lo administre el mercado, que sabe administrar los servicios o los bienes que son útiles y escasos como bienes económicos. Otro argumento que enseguida apareció y es muy potente en muchas sociedades que tienen mala experiencia con la corrupción de sus aparatos de Estado, de sus servicios públicos es decir, en general, miren ustedes, todo lo público es corrupto, olvídense. Pasemos a la modernidad de los mercados que en su competencia, en la libre competencia van a ser más eficientes y más transparentes. Es prometida eficiencia, pero en el fondo, en la xoja, el que hemos de hablar es de eficacia. ¿Vale? Que es un concepte que incorpora basantes sociales. Es decir, la eficacia es que todos los ciudadanos y ciudadanos de este país segons tinguin molts o pocos diners puguin tenir accés a l'aigua. L'eficiència només és un paràmetre econòmic. Si tiene que ser público, ¿por qué ha sido privado? Esa es la real pregunta, la verdadera pregunta. Y ha sido privado porque ha habido un afán desmedido, comercializador, mercantilista que ha hecho que se transforme y se usurpe un derecho natural, un derecho humano. Siempre echamos la culpa correctamente, muchas veces, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario. Pero correctamente han tenido un rol fundamental en promover. Pero sin los estados nacionales y sin los mediadores dentro de nuestros países, eso jamás hubiera ocurrido. Entonces uno tiene que prestar atención a cómo esas políticas globales que se venían instalando se traducen al interior de nuestros países. Esta política continúa, a veces con otros nombres, más disimulada, pero es una política perversa porque ya se ha demostrado que es fallida, que no es una política que va a beneficiar a los más pobres. Nosotros que hemos resuelto en Europa con inversión pública y gestión pública la universalización del servicio, pretendemos resolver los países en desarrollo con fondos públicos y gestión privada, gestión privada de nuestras empresas. Ahí es donde está el verdadero dilema. Gracias.